Ok, vamos a hacerlo. DJ Nieto, el mejor del valle, desde Chicago, Chicago Barber Show, bachata suave y romo. A quienes engañamos cuando hablamos de los dos, usted sabe compañera que no se perdió el amor. Porque tanto teatro anda y cuéntale al señor, a tus amigas del salón nos odiamos sin razón. Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué, quién falló. Si demasiado yo te amaba y tú en un altar me juraste ser fiel. En cuerpo y alma te entregabas y en nuestro nido queda nada. Lleguemos a un acuerdo, rescatemos nuestro amor, aunque sea en otra ocasión que reviva la pasión. Un dedo no te aprecio, ese Romeo ya no da flores y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón. Esta noche se me ocurre una locura, no lo piensas, anda y mátame también. Y con el mismo puñal, arráncate la vida, tú también mujer. Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de ayer. Envenéname el café, luego bebe de la taza, anda y mátame. Envenename el café, luego bebe de la taza, anda y mátame. Anda, explícale a tus padres, para que el noviazgo tenga solución. Dile que mi ginga está, y mi par de aretes son cosas de hoy. Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación. Porque ellos me encuentran raro, al mirar la forma de mi pantalón. Dile que te amo, como nadie te amará. Como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. Que rico mami. Zumba, el mejor del valle, DJ Nieto. Pachatombe. Si vieran mis sentimientos, yo le causaría muy buena impresión. Pero como no me entienden, al mirar mi estilo, piensan lo peor. De seguro me aceptarán, si yo le vistiera como algún doctor. Pero dile que me amas, así como visto, así como soy. Dile que te amo, como nadie te ama. Como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. DJ Nieto. Pachata suave y romo. Dile que con esto se bebe, hombre. Hey, escucha las palabras de DJ Nieto. No sé si has cambiado de opinión y no te das. Si tu vuelo de las tres cancelaras. Como me invento el Tenevaya, como logro que me ames mucho más. Yo sé, mami. Sé que tal vez no lo digas, pero me beso un lloro. Y ese maldito viaje ya se confirmó. Solo recuerda si me dejas, no se vale, me sugiero un corazón. Llévame contigo. Que no aguanto la aflicción. Llévame contigo. No seas malita y no, no, no. Llévame contigo. Si te vas de vacación. Llévame contigo. Que sea de chaperón. Llévame contigo. Habrá desolación. Llévame contigo. No le diga mi temor. ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Esa novia mía. ¡Diablo! Va a ser mi tormento. De noche, de noche y de día. No sé lo que siento. Cara tan bonita. ¡Wow! Cara tan bonita. La de mi tormento. Novia mía, novia mía. Azcabel de plata y oro. Tienes. Tienes que ser mi mujer. ¡Wow! Novia mía, novia mía. Wilson, el socio. Es tu cara de azucenas. ¡Wow! No que te voy a perder. ¡Sube! Por llevarte a los altares. La rinura. Cantaré con alegría. Que sin ti no quiero a nadie. Novia mía. Ay, novia mía. Novia mía. DJ Nieto. Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas. ¡Wow! Cada lágrima en tu corazón. Cada boca que besé y me da la luya. Cada historia que te dije que era absurda. La maldigo hoy, mi amor. ¡Díselo! Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error. Pero ahora estoy perdido. No sé cómo sobrevivo. Y qué hacer para ganarme tu fe. ¡Escucho, mami! Me duele la cabeza de llorarte tanto. Me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado. Pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que botes. Por rabia a la basura todo nuestro amor. Insúltame, maltrátame como tú quieras. Ven, dime lo que sea, menos que te perdí. Música Música El mejor del Valle. Música Sigo ahí. Quiero ser la cama. Ahí sí. Que duerme tu cuerpo muy bien. Me gusta a Wilson. Quisiera ser el hombre que te hace el amor. Mami. Tu cara, tu cuerpo, tu boca. El pelo, el color de tu piel. A nivel de bachata, Char. Esos ojos, cuando me miran, me hacen palpitar. Chicago, Valver Show. Mujer. Por la noche no puedo dormir. Porque solo yo pienso en tu amor. Y quisiera estar junto a ti para hacerte muy feliz. Por la noche no puedo dormir. Porque solo yo pienso en tu amor. Y quisiera estar junto a ti para hacerte muy feliz. Música Música Suena Yogi, que segunda me gasto Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Tu mamá Jimbe Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Esto es bachata suave y romo Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete a la gracia de mí Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos altos y mirada atraviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Va a beber romo eh Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre se fue encantada con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Machata que no se colocan ya Veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Y a ser de reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene duño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene duño y no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa Dime si aún quieres ser mi reina Oh, 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 me gusta eso 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 Dale que sí, güey, dale que sí, güey, no hay pa' nadie Fue mi vida en su querer Diablo Una locura No nos vamos pa' atrás Con un capricho pasional Una tortura Ella fue mía también ¿Cuándo? En primavera Diablo El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseo de ganar besan Mientras más perversas ellas son Más difíciles se hacen de olvidar Fue agua de manantial De mi sequía Un traguito nada más Que mi agonía Ella fue mía también ¿Pero cuándo? En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Bebe amigo mío sin parar Pero bachatamiento Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseo de ganar besan Mientras más perversas ellas son Más difíciles se hacen de olvidar Esto es bachata suave y romo Como el mejor del Valle es DJ Ni esto dice Y que vivan las mujeres malas coño Que a la buena la cogen de pendeja A nosotros nos gustan malas eh Mientras más malas mejor Llévate de mí Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas de ver Desde que tú eras niña Y a quien ha sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Lo que te dice la gente Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor, que no le haces caso, ay Dios, por siempre te amaré, por siempre te amaré. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado, siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo, solo sé que te amo. Yo, por su amor, llevo un delirio que me enfermo, yo, por su amor, me merezco una recompensa. Bachata suave y romo. Zumba. ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber, que es una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva, yo, por su amor, llevo un delirio que me enferma, yo, por su amor, me merezco una recompensa. Yo, por su amor, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón, yo, por su amor, por el daño causado y te demando. Y yo, por su amor, románticamente. Raúl. Y llegué con el cacique Y volví a la parque otra vez DJ Miedo Luego la bachata nueva, hombre Dale Romeo Vamos en Chicago Barber Show No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quién vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Solo yo, maldita Tú besaste muchos príncipes buscando amor Derechas de sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Que cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Ayer pedí que te murieras Que te matara la tristeza Que voy pa'l sur, San Cristóbal Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Wilson Ayer pedí con tanta fuerza Ayer pedí que todo el mar que haya en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Pero ese idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quieras Dice Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás loco como jamás lo imaginé Yoel Santos Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mar que hay en la tierra Sobre la espalda Sobre la espalda Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo disfrutara Para que tú lo disfrutara Sobre la espalda Y yo lo disfrutara Y yo lo disfrutara Alguna culpa Y yo lo disfrutara Y yo lo disfrutara Y yo lo disfrutara Como jamás lo imaginé Hay una mujer Sigue, sigue, sigue Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Wilson Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que lindo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y esta me acuerda Y esta me acuerda el amigo mío bebiendo roma en un bar solito en la barra Y le dice así ¿Quién le cuento en este bar? Mis sufrimientos Dale miento ¿Con quién me iré a desahogar? Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Dale romo char Dale romo char Con qué ojos Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Pasó mucho, oíte Tanto tiempo Char Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quieran Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Corriendo por mis venas Que condena Ay Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Ay Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye Oye como dice ese mambo ahí Ahí ropa Sube el alfino Y se asegura Música Música El mejor del vallé DJ Nieto Música Oye como dice esta mami Perdido 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 Y me enamoré de ti Y nunca fui correspondido y ahora estoy perdido. Los que están bailando que me acusen, permiso, permiso, dice. Oye esta, oye esta. Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Bachata suave y romo, el mejor del valle. Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. ¿Y qué puedo hacer? Dale, que se está bebiendo aquí. Dímelo a Dios si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas y la soledad que vive conmigo, me quiere matar. Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar. Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor. Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor. Vamos a cerrar con esta char. Vamos a cerrar con esta char. Chicas, vamos a volver el show. El mejor del Valle DJ Nieto. Te conocí, tú estabas con él. Dile. Y me enamoré de ti, igual que él. ¡Azarosa! No sé si puedes soportar este amor entre tres. Pero cuando estoy contigo, él sufre también. Eso es lo bueno. Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender. ¡Sube, sube! Tienes que decidir, él o yo, para no sufrir los tres. La alta gama de Villanova, dice. Tú, hay amor. Tienes dos hombres sufriendo. Y yo contigo estoy. Y él mira por la ventana y entre copas de licor. Son bachatas que piden romo, ¿oíste, Wilson? Va soportando el dolor. Va soportando el dolor. Tú, hay amor. Tienes dos hombres sufriendo. Él te hace el amor. Y yo espero en la escalera por si te queda. Una migaja de amor para calmar mi pasión. Toma otra, toma otra, toma otra. DJ Nieto, dice. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo. Más a mí me hace falta besar tus lindos labios. Por también. Dicen que tu amor es un veneno muy malo. Pero a mí no me importa. Aunque tu maldad me haga daño. Oye, mami. Que digan lo que digan. Seguiré enamorado de ti. Pues tú me gustas mucho, mujer. Mi amor, tú te has robado. No importa. No importa que yo muera. Por culpa de tu boca. Porque te llevo del mundo de mí. Y el alma me destroza. Quiero perderme contigo. En el vicio de tus labios. Dile. Pégame tu vicio. En el vicio de tus labios. Pégame tu vicio, mami. En el vicio de tus labios. No me importa ser culpable. Yo solo quiero amarte. No me importa ser adicto. Pégame tu vicio, mami. En el vicio de tus labios. Yo, 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 yo. Bachata, suave y romo, el mejor del Valle. DJ Nieto dice. Si te vas, llévame contigo, no me dejes, en este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti. A ti no existe la luz, si tú te vas, las estrellas no brillarán en las noches, ni la luna podrá salir. Dale socio Wilson. Llévame contigo, no me dejes solo, mírame, mírame, estoy llorando. No te vayas, no te vayas, por favor, no me dejes en piedad. Si te vas, te juro que me quito la vida. No te vayas, no te vayas, por favor, no me dejes en piedad. Si te vas, te juro que me quito la vida. Cualquiera se mata por un culo. Esto sí está bueno, coño. Tanto amor que a ti te entregué, pensando que en verdad tú me querías. Sígueme, sígueme. Tan solo te burlabas de mí. Dime Char, dime. Me desrosaste el corazón con tus mentiras. No pensé ni esperaba eso de ti. Después de tanto te oí decir que me querías. Y no era cierto, nada sentías por mí. Tan solo fui otro juguete en tu vida. Oye, ¿cómo dice Char, oye? Falso amor, un día te arrepentirás. Por lo que me hiciste pagas. Tú nunca tendrás felicidad. Falso amor, qué pena siento yo de ti. Nunca en la vida serás feliz. Solo Dios sabrá que hacerte a ti. Nunca en la vida serás feliz. Solo Dios sabrá que hacerte a ti. Las raíces. Chocando otra vez. DJ Nieto. Esto es Bachata Suave y Romo. Oye, ¿cómo dice esta, baby? Mi amor por ti era claro como el sol de la mañana. Char. Mi amor por ti era un corazón gigante donde no existía maldad. Pero mientras más amor te daba, tú indiferente, me dabas la espalda. Inventaba caricias nuevas. Pero eres una avispa disfrazada de abejas que no tiene corazón. Y yo y yo te amaba y te di mi alma toda mi vida como agua del mar. Que no tiene medida. Pero no le deseo mal. Aunque sé que ella es mala. Todavía no le he podido olvidar. Y es que aprieta la maldita. ¡Wow! ¡Nieto! Vamos al Romo, vamos al Romo. Se está bebiendo, hombre. Y se acabó el poste video otro. No pasa nada. Y se acabó el poste video otro. El mejor del bache es DJ Nieto. Dame veneno, dame veneno, que quiero morir por la mujer que quiere. ¡Oye, Eta! Y quiero acabarte a convivir, si es que ya no tengo su consuelo. ¡Síguelo! Y dame veneno, que fue que ayer la vi con su nuevo amor. Ella brindaba tan bien se reí, porque estaba sufriendo su traición. Ella no sabe que yo soy capaz. Y de matar a alguien con su querer, no quitarle la vida puede ser. Para así poder morir en paz. Dame veneno, dame veneno, ay, dame veneno. Dame veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero. Yo necesito su cariño, yo necesito su cariño. No puedo vivir sin su calor. Sufriendo estaría mi vida, y muerte estaría mejor. Dame veneno, dame veneno, ay, dame veneno, dame veneno. Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiere. Ni tan dinero pura, por favor, que no pueda seguir esta situación. Dame veneno, que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor. DJ Nieto. Yeah. Aventura. Bachata suave y romo. Let me find that. Oye, como dice, DJ Nieto. Explícame por qué razón no me miras la cara. Yeah. Será que no quieres que note que sigas enamorada. Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos. Síguelo. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Amando, amando. 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 Canta la dice. No importa que hoy te alejes de mí. Me extrañarás mañana. Amando. 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 El mejor del Valle es, DJ Nieto. ¡Gracias por ver el video!